Estos sujetos que fueron detenidos en la zona de Miraflor están a la espera de ser enjuiciados en los juzgados de Estelí por el presunto delito de robo agravado, pero serán remitidos a Ginoteca ya que el juez de Yalí los está solicitando para que respondan por otros delitos cometidos en esa zona. Luis Gilberto Moreno Montalbán, estos dos ciudadanos vienen en prisión preventiva y van para juicio acá en Estelí por el delito de robo agravado, un robo que hicieron al lado de, ustedes le dieron cobertura, al lado de, buscando aquí Piraflor, y tenían otras causas allá en Minoteca, otro robo con intimidación al lado de Yalí, y el juez de Yalí lo está solicitando y entonces lo llevan para allá. Otro joven fue detenido mientras realizaban los trámites en la policía para obtener su licencia de conducir, porque supuestamente está circulado por haber participado en un secuestro. El día de hoy se presentó al servicio policial Luis Ariel Rodríguez Zamora a solicitar una licencia de conducir en el sistema, apareció pues de que se encuentra circulado por delito de secuestro desde el año 2011, entonces el paso se lo van a llevar a este también, hay orden judicial. ¿Este secuestro dónde habría ocurrido? En Ginoteca, sí, Ginoteca, para mayor detalle sería con Ginoteca, porque solo en el sistema roja eso que está circulado, hablé con el Efe de auxilio judicial, con el sucomendado Solí, Efe de auxilio judicial de Ginoteca y dice que efectivamente está circulado y que hay orden judicial y que lo... Luis Ariel Rodríguez Zamora será trasladado hacia los juzgados de Ginoteca junto a los otros dos detenidos por el robo agravado en Miraflor, ya que estos deberán enfrentar causas pendientes ante la justicia. La policía de Esteli coordinó acciones con sus colegas de Ginoteca para poder trasladar a los tres sujetos y que posteriormente respondan por los delitos por los cuales se les acusa en la ciudad de Esteli, con imágenes de Bayron Pérez. Para Todo Noticias, les informó Huascarirías.